bueno me voy a conectar, lo mismo que ayer, recuerda que yo me fui y me voy a conectar otra vez si, 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 comentate que prometeme, prometeme por tu mamá hasta las 6, hasta las 6, Julieta, hasta las 5 por ahí de por venir, vení te voy a mostrar que yo soy impostor, de por venir por favor vení, le voy a mostrar que yo soy impostor de por favor mira 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 de por de por le mato le mato por favor micole es labour el es edo td edo td edo td santi corre por tu bía a abrirla si campeilla de curria arregla mi earl alguien me mata acá yo estoy contigo yo estoy contigo Yo le voy a mostrar, yo le voy a poner al lado mi micrófono Ustedes ya vieron que yo no soy ¿Escuchan? ¿Escuchan? Es un pedo, papi Pero una tarea puede ser así que yo no sé Yo no sé tampoco Yo no estoy que hacer más tarea porque ahí con esa mierda es cara y ya compré que yo no sé Y yo voy a campear para terminar Yo voy a tratar de hacer toda la tarea pero estoy en un partido Entonces no, pa Entonces le di Entonces le di a la cámara Te regalaste eso, te regalaste ¿Quién le di a la cámara? Yo le di, yo le di Yo le di la cámara Subía a División 6 y bien carajo Bueno, voy a hacer eso Voy a hacer eso de mojarme ¿Por qué no ha hablado de Briss? Y... No, pero que... El matrió, el matrió El matrió, el matrió El matrió, el matrió ¿Qué? ¿Qué? Te va en patilla, capi ¿Qué? Yo voy a acceder a mamá por ahí, capi Si yo estaba con Julie, yo le pudiera matar ya Pensaba lo que decía ¿Qué? ¿Qué? Yo me estaba presidiendo, Julie estaba controlando, capi Yo veo que Yuli no se va más a conectar Y está cotidinando Entonces yo veo que Yuli se va a ir un año Yuli está controlando Eso no le está persiguiendo Está controlando que hacía Porque eso me parecía muy su cuchillo Y él entró la electricidad Y me hizo ninguna tarea Se quedó, mira, se quedó Voy a poner para cargar mi celular y jugamos Trio robado Tengo un compito Capi Capi Yo soy un naranato Yo también quiero tomar mi café, pero Va a ser, yo también No puedo hacer nada, así que no Ay Gracias Vamos con creators sino en la... Número medio No se me hace bien, yo jodido No se me hace bien Hace muy bien todo el candito, ¿sabes? No se me hace bien 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 ¿Quién tiene que ver en tu caso, Adri? ¿Quién tiene que ver en tu casa, Adri? Su tía, creo No, 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 no Sí No, no, no Capé no me hagas el rellete y guando un pvp Capé, mi tía, mi tía Capé, su, 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 en su oficina de una chica, era su compañera, y tiene, se confirmó que tenía COVID, y era su compañera de, en su oficina de oro, y tocó todas sus cosas, su argumento que ella tocaba también para hacer su trabajo, y ella está en cuarentena ahora mismo, Capé, y sigue, tiene esto Capé, mi tía le metió en mi cara, hola, le metió una trompada que le dejé en el piso, hola, un bolazo, me metió una trompada, le dije, pelotudo de mierda, que le metió en mi cara, la, la, el bolazo, no, por ahí, vuelve a meter, se así, eh, 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 pero eso es lo que hoy sí, en serio, está en cuarentena ahora arriba, como, en su piensa, se baja para comer, pero todo así con, con cuidado pero además tiene síntomas de la sangre, tiene fiebre, tiene todo nuevo, Así que si me muero, me voy por coiba, prácticamente. Si me muero por coiba, prácticamente la taza, ¿vale? Una elitica ya que va a ser imbécil. ¿Qué hace a ver? Ya está como un pantera. Un pantera. Así, disfrutar la noche entera. ¿De qué crees que te ha morido? No te entiendo. Yo creo que loco. ¿De qué crees que te ha morido? De un accidente, creo yo. Yo creo de... Capé. Yo creo de... Un asesino de entre... Ahora mismo me pasa muy bien. Me he cuchido. Me he rivalado, la verdad. Nunca me pasa nada. Nunca me pasa nada. Nunca me pasa nada. No me pasa nada. Ay, Dios. Ay, Dios. Están más... No... Están más camuflados que las putas, ¿vale? Hay cámara... Dos cámaras afuertas. Me quedan a la derecha. Ahí, donde están las ramasas. Esa es la santa. Y ahí está a la derecha. Que se ve todo el otro lado. Sí, y ella. ¿Vale? Bueno. ¿Qué? 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 ¿No hay nadie? ¿No hay nada? ¿Qué? El diálogo en el... 30 de pegue, 30 de pegue ¿Qué? El diálogo en el cuerpo es de la imagen ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La imagen es de la imagen ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que ahora está conectada, después decidí conectar ahora No sé Porque esta es No sé No sé No sé Y tan bueno Que están jugando Yo estoy jugando solo arena ¿Y otro? ¿Qué? No me encuentro nada ¿Por qué lo que no me corre? ¿Por qué lo que no me salga? No me acerda Yo no lo voy a ir No te pierdo, no te pierdo Es que me voy a tocar Yo no te pierdo Yo no te pierdo Y yo no te pierdo Y yo no te pierdo No te pierdo Lulú 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 M independently Lulú 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.